todos los bendis, bendis ah, ahí valió está buscando a su amigo, el gato del pie no, eso es flaco, ¿no? el que estábamos yendo hace rato era Tom no, este es Saitama en fin no hay voto por mí bueno, ahorita te llevaste los votos de esta vez ¡Hm!